Yo regresé a buscar el amor de mi vida Porque mi corazón presentía que yo la volvería a tener Y me mintió la mujer que juró no olvidarme Me cambió, se cansó de esperarme y por otro quererme dejó Se enamoró y me quedó con mis ilusiones Sin poder entregar las pasiones que por ella yo siempre guardé Se enamoró y me duele no reconocerlo Que ella tiene su cuerpo otro dueño y le da lo que a mí no me dio ¡Suscríbete al canal! Me mintió la mujer que juró no olvidarme Se enamoró y me quedó con mis ilusiones Sin poder entregar las pasiones que por ella yo siempre guardé Se enamoró y me duele no reconocerlo Que ella tiene su cuerpo otro dueño y le da lo que a mí no me dio Se enamoró y me quedó con mis ilusiones Sin poder entregar las pasiones que por ella yo siempre guardé Se enamoró y me duele no reconocerlo Que ella tiene su cuerpo otro dueño y le da lo que a mí no me dio Ella tiene su cuerpo otro dueño y le da lo que a mí no me dio Que ella tiene su cuerpo otro dueño y le da lo que a mí no me dio